Arriba como una mujer de ser Hubo un hombre que yo conocí Que era tan pobre que nada más tenía cuarto Pero no tenía felicidad Tú sabes que no es mentira Porque a veces por lo cual Ganamos a varices y perdemos Algo más importante que es la felicidad Tú sabes que no es mentira Yo estoy claro De que tenemos líos Pero no me la ponga más difícil Quédate al ladito mío Que contigo es que quiero vivir Yo tengo los planes buenos y son todos pa' ti Y del hoyo pronto vamos a salir Te prometo que seremos felices Y aunque esté a donde gente no le pare mami Tú sabes que mi corazón es pa' ti Y aunque te digan que hay otras zonas así Es que el envidia no los de a mi Y como vamos pa'lante quieren interferir Y como bestia vienen redigir Nuestro amor quieren verlo morir Y acá al cajada gozarme y sufrir Hubo un hombre que yo conocí Que era tan pobre que nada más tenía cuarto Pero no tenía felicidad Tú sabes que no es mentira Porque a veces por lo cual ganamos Y perdemos lo más importante que es la felicidad Tú sabes que no es mentira Si tú supieras lo que vale la felicidad Busquiera todo tu corazón pa' tratar de conseguirla Y ningún alma quisiera ser la felicidad La felicidad Voy a ver Esta canción es para ti Y vamos a salir adelante Así que no puedes esperar Y no es la don Carlos Solo que yo esté aquí con conversas Y estoy puesto para ti Bombón Productions El productor de los pobres Y felices como yo Villano Sam Antonio Stone Majin Es de la música A los pocos music Villano Sam Villano Sam Quien formará parte Del Reventón de Reggaetón Este sábado en el Multiuso De Boca Chica Junto a Horacio Amparo Y Miguel Cabrera Volvemos con más Tras la felicidad Tengo un gran conocimiento Yo más que